esta noche se presenta en el miami arena a los tres gigantes nosotros lo vamos a cubrir todo seguro que con entrevistas verdad por supuesto somos sumamente bienvenidos tenemos vipas me va a dejar entrevistarlo como 10 minutos cada uno vamos a ver es un secreto estará estará tan lleno déjame ver ya me están arrinconando fíjate de dónde me han puesto cuánto tiempo nos van a dejar grabar todo esto usualmente a veces un minuto 45 segundos depende del humor de los cantantes o quien organiza este evento y las entrevistas entrevistas no vamos a ver eso te lo manda por correo por acá no hay entrevista para nadie voy a preparar mi cartelito por qué no hay entrevistas debería ser así porque son famosos por eso la gente lo quiere es decir cuando están empezando en su carrera si nos utilizan a nosotros y ahora porque tú crees que nos tienen aquí por tres horas y no nos dejan entrevistar a los artistas solamente nos dejan tomar 10 segundos no se dan cuenta que a través de nosotros ellos pueden estar más cerca de su público son por ellos son exitosos por qué no hay entrevistas por favor unos 15 minutos para que la gente lo pueda escuchar nos vamos ya ya nos vamos azteca américa sí azteca américa ya entrevistaste a los grandes todavía no ustedes tampoco no podemos entrevistar nosotros no entre nosotras no te dieron entrevista a ti que eres algo especial en el mundo está brava esa cosa porque ellos se dependen de nosotros esta señora me está gustando nosotros somos lo que le damos a ellos dinero le damos le damos de todo así que ellos lo menos que pueden hacer es darle entrevista está muy errado esa parte que tiene una muchacha joven ahora que cree que tiene a dios errado por la pampa ahí está equivocado en el sol y ahora con tono solí como lo va a dar entrevista claro que a santo de que espera que esa velita espérate ahora se volvió famosa tiene las cámaras y tampoco la dejen que den entrevista hasta donde vamos a